Más de 25 países de los cinco continentes del mundo participaron del Festival Gastronómico Internacional en celebración al Bicentenario de la Independencia. Esta actividad de sabor y cultura se desarrolló este sábado 18 y domingo 19 de septiembre en el Centro de Convenciones Olof Palme. Este también tiene el objetivo de tener ese hermandato en los demás países, una hermandad, esa unidad que debemos de tener los países del mundo. Y como una gran fiesta familiar lo estamos celebrando con comida, con música, con danza y con comida de más de 20 países, de más de 20 naciones hermanas que nos están visitando con su cultura, porque la comida es parte de esa herencia cultural que venimos de generación en generación transmitiendo. Italia es uno de los países que estuvo presente ofreciendo diferentes platillos exquisitos a través del restaurante Tonelli. El restaurante italiano, el día de hoy estamos ofreciendo lasaña, caneloni, tiramisú y pizza. ¿Los precios? Los precios están en la lasaña 200 el pedazo, el tiramisú a 200 el pedazo o entero 500 y la lasaña 40 el slider. ¿Es la comida italiana original? Comida italiana original, todo muy bueno. Además de la riquísima comida que ofreció cada país, los visitantes degustaron de una variedad de postres. Sí, trajimos lo que es cajeta de leche, atolillo, requesón, motajatol, papaya en miel, coco en miel, almíbar combinado, que se prepara de grosea, jocote, papaya. ¿Son los postres para los nicaragüenses? Postres para los nicaragüenses, después que vayan a comer se vienen a disgustar un poquito de postres. Los asistentes pudieron disfrutar de este importante evento familiar que durante los dos días fue todo un éxito. Estamos cerrando con broche de oro estas celebraciones en el marco del bicentenario de nuestra independencia, de las fiestas patrias, no solo de nuestra Nicaragua, sino de Centroamérica, con este gran festival gastronómico internacional. En esta edición tenemos 26 países que han participado, ¿verdad? Y durante los dos días, pues las familias nicaragüenses han disfrutado en tranquilidad, cumpliendo las medidas y los protocolos de bioseguridad, ¿verdad? Y disfrutando con sus hijos, con los amigos, con los padres, con los esposos y las esposas de esta actividad, que ha traído también tanto disfrute para todos. Todos los eventos tratamos de que esté representado cada región de nuestra Nicaragua. Hubo cosas como vigorón, como el quesillo, como la gastronomía típica de nuestro país, también hubo mucha artesanía en esta edición. Hubieron también refrescos naturales, lo que pasa es que también la gastronomía nicaragüense es riquísima, es muy variada, y en esta ocasión pues se ha podido también dar a conocer. En este intercambio cultural de gastronomía, los precios fueron totalmente accesibles para que todos los visitantes pudieran disfrutar de este cierre de fiestas patrias. En Crónica TN8, Xochitl Espinosa.